Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción Dariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido y dentro del marco político cotidiano de cosas que van sucediendo señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campanita vamos rumbo a los 50.000 suscriptores también quiero que vayan a esta cuenta Ariel Lara RDN y síganme en Instagram ahí y Ariel Lara RDN en este canal internacional donde daremos temas internacionales referente a lo que está pasando hoy en día temas actualizados y análisis señores recuerden que nosotros estamos en cari visión canal 26 declaró al 10 y 22 de Aster todos los domingos a las 10 de la mañana donde ya entrevistamos personalidad del espectro político empresarial y por qué no cotidiano en el país porque decimos una frase no es a quien tú entreviste sino como tú entreviste hay gente que puede sentar a una a Donald Trump revivir a Michael Jackson y no va a tener trascendencia porque no va a estar preparado para hacer una entrevista mientras hay otros que pueden entrevistar un limpia bota y sacar una gran historia como marco de referencia en esta sociedad que necesita también así como hay contenidos que no le gusta puede haber contenido que le gusten y puedan ser edificativos señores vamos al tema y este tema está candente que pica y se extiende vinicito en estos días ustedes han visto que ha estado fuerte incluso vinicito me llamó la atención algo que lo ha dicho dos veces ya y la gente pudiera decir está cerca de vinader vinicito yo diría que no pero no se puede descartar según esto puede suceder según la ficha que mueva el ex presidente leónel fernando me explico vinicito ha cuestionado de que la base del pld y su dirigencia media va a apoyar a leónel fernández en el 24 eso dice vinicito pero que una alianza política con el dan y la to sería un grave error político eso lo ha tuiteado dos veces y eso ha llamado la atención y no se puede descartar que si se hace una unión entre el ex presidente fernández y el ex presidente danilo medina no se descarta que la fuerza nacional progresista pase a apoyar las aspira la reelección presidencial porque a alguien van a tener que apoyar porque ellos no se comen un plato junto con danilo medina incluso vinicito mandó un fuego porque vinicito dice que él llama a sentar en el banquillo de los acusados a danilo medina y a ministros citado en el expediente de corrupción eso dice él él ha mostrado su preocupación venicito porque según él hay que señalar que a más de un año no se han llamado los peces gordos porque él entiende que lo que han llamado son gente que ha llamado pero no son los grandes cabezas de esas personas que señalan como a como personas que en el estado y realizaron grandes actos de corrupción y según vinicito no se ha llamado ningún peje gordo por eso él dice que cuando tú analiza los casos te da cuenta que los peces gordos no están en el banquillo de lo acusado y que el pueblo está preocupado por el nivel de corrupción que hubo en los gobiernos que encabezó el ex presidente danilo medina o sea castillo se no se ha enviado un fuego directo a danilo porque él dice que si no se llama danilo medina así mismo lo dice con nombre si no se llama danilo medina al banquillo de lo acusado no tendría sentido el proceso y él con un ejemplo él habla de que danilo medina según vinicito le pagó a les y su hermano a les is medina el que es señalado como encabezar la presunta red de corrupción antipulpo dice vinicito que danilo medina le pagó a les y medina 25 miles de millones en 25 días de la transición o sea el peli de perdió y en 25 días de transición le había pasado miles de millones y se dice que cuando cuando llega a venir a ver eso frena eso dijo él él dijo también de que se han leído expedientes judiciales al explicar que en el caso antipulpo se describe como el señor hace medina que pudo hacer todo ese desastre y se nombra ministro que también deben ser llamados él mencionó señores mira él dijo que cuando se va a la acusación te describen de manera concreta acciones criminales cometidas en el gobierno de danilo según vinicito actuando en coerción en coacción pero él dice que tiene que estar acusado ahí vinicito tiene que estar acusado dice vinicito don al guerrero el menciona al hombre el menciona a a peralta y él él dice también que respalda la procuraduría y que fue un gran acierto de abinader designar a miriam germán a jenny berenice y a wilson camacho en el ministerio público pero qué tienen que llamar aparte ya de de alessi medina y pagar y lo que han caído él tiene tienen que llamar a danilo medina y a esos funcionarios que no se puede que era quedar así porque se ha visto de qué no han tocado ninguna de esas teclas ninguna de esas teclas y él entiende vinicito de que esas personas tienen que caer definitivamente hay elementos que pueden probar de que estas personas tienen que dar tienen que estar en el banquillo de los acusados ya que señores en todo ese tiempo se destaparon grandes casos de corrupción en la república dominicana ustedes vieron qué lo es los estados unidos incluso personas representantes de los estados unidos como igual e wally bruster que el embajador como robin brister que era la embajadora de aquí vemos también como robert tomás que el encargado de negocios de la embajada incluso se reúne también como el presidente abinader y tratan el tema de la corrupción hemos visto que ese tema porque yo soy de los que digo que tampoco la corrupción puede tener un modo tiene 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 que tener varias vertientes de este gobierno del anterior del anterior y tras anterior todo el que haya cometido un acto de corrupción doloroso tiene que caer no importa el nombre de quien sea no importa el nombre de quien sea pero aquí hay que hacer un ejemplo en república dominicana porque ya no podemos vivir así un ejemplo el artículo 146 de la constitución habla claro que se condena de toda forma la corrupción en los órganos de estado dice claro que será sancionada con la pena que determine la ley todas las personas que sustraiga a fondo público prevaliéndose de sus posiciones dentro de órganos y organismos del estado y su depende y su dependencia instituciones autónomas que obtengan para sí o para tercero provecho económico eso lo dice el artículo 146 que habla de la progresión de la corrupción también dice ese artículo que de igual forma será sancionada la persona que proporciona ventajas a sus asociados familiares y amigos relacionados y que esté hoy es de manera obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por la ley la declaración jurada de bienes y los funcionarios públicos a quienes le corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones entonces esto en república dominicana tiene que funcionar porque república dominicana un país de 48 mil 442 kilómetros cuadrados que per cápita es uno de los países con más leyes del mundo pero con pocos regímenes de consecuencia entonces aquí se quiere el régimen de consecuencia en esto que ha pasado en esta sociedad porque fruto de toda la corrupción es que hoy no hay bienes y servicios es que hoy que el pobre se funde y no tiene oportunidades porque porque los bienes y servicios de los impuestos que nosotros pagamos entonces van a los bolsillos de dos o tres y esto aquí en este país tiene que acabar yo le dije claro que aquí va a haber una división política porque en principio luis abinader y leonel fernández habían hecho un pacto prm fuerza del pueblo en las elecciones congresuales y municipales y también influyeron en las elecciones presidenciales donde abinader obtuvo la victoria y el plan era desaparecer a danilo pero ahora vemos una contrariedad en un sentido de que ya el prm y la fuerza del pueblo llegó el fin de su pacto porque porque es natural el presidente que está de turno va a querer reelegirse y eso no lo quiere el presidente eso 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 sale del mismo palacio eso siempre va a ser así en la política dominicana pero leonel quiere entrar ustedes no vieron que ahora empieza un match entre leonel fernández y luis abinader fíjense el pasado 18 de agosto en la rendición de cuentas cuando el presidente abinader habló claro de que había que hacer una reforma a la constitución para el tema de la justicia y leonel fernández le respondió que no hay que reformar la constitución para tales fines entonces vino el equipo económico de leonel fernández y criticó a luisa binader pero vino valdez albizu quien participó en los 20 años del pd y le respondió a leonel fernández y como se ha armado un dime y un directo entre entre las dos fuerzas porque porque ya empieza la dialéctica de lo que quieren entrar y de lo que no quiere salir y eso es natural en la política dominicana pero vemos en estos días antonio martes se sale de la fuerza del pueblo vemos que una jano y sánchez pasa al prm han hecho alusión de que carlos guzmán podría tener un pie en el prm eso se ha dicho no se ha confirmado pero el rumor está porque porque carlos guzmán hasta en un entrevista de hoy mismo aquella me decía que no se iba del pld por nada del mundo y pasó ese juramento a la fuerza del pueblo porque hay que está su líder natural que leonel fernández ustedes han visto en estos días como los constitucionalistas dice que no quieren nada ni con leonel ni con danilo y roberto rosario cuestionó la lealtad de ello y acusó a la elección presidencial pero vemos paliza donde paliza dice que el prm no tiene forma de perder con ninguna organización política vemos en estos días como si omar a castro invitó a danilo medina invitó a leonel fernández primero ya margarita invito también al presidente abinadel pero primero lo invito a ellos vemos que han hecho causa común también se habla de que omar fernández dijo en un programa que no descartaba la alianza entre el pld y la fuerza del pueblo y hay que ven y citó entra y ven y esto dice que él cree que las bases del pld y su dirigencia apoyaría a leonel fernández pero una alianza con el gran hilato sería un grave error y por eso ustedes ven qué ven y citó semana dice claro preciso y conciso de que nadie ha hecho mención en el expediente o sea en el expediente no nadie ha hecho mención en la procuraduría general de la república de los grandes turpenes que se le vinculan con la corrupción de la pasada administración y él mencionó nombres vemos un momento ramón alburquerque como ramón alburquerque dice que se aplique el artículo 15 de la 48 leyes del poder de robo el gris que es aplastar tu enemigo vemos polito mejía que no se causa común colón al fernández incluso cuando se habló del diálogo él dijo que no se iba a sentar del lado de él expresidente leonel fernández vemos que durante lamentablemente la pérdida de la madre del expresidente leonel fernández y polito mejía no fue personal quizás llamó no se supo si llamó o no con certeza pero no fue lo que le ha dado paso a que ya la política se ha intensificado vemos por otro lado un candidato que no se puede obviar que tiene un crecimiento fuera y le voy a decir algo señores fuera del país tiene unos grandes seguidores que rafi domínguez trujillo que no se puede dar la espalda a la realidad porque rafi ha conectado muchísimo y está ahí vemos que todo este ambiente político ya ha tomado partes yo dije aquí que quizás la fatalidad que rodea danilo lo puede empujar a unirse a leonel no se descarta porque el presidente abinader dice que no se va a tomar la constitución para temas políticos porque se estaba hablando de una posible habilitación política del expresidente danilo medina porque otro político y se ha visto toda esa parte y todo eso que se ha hablado y se han concretizado algunos puntos pero hay que esperar a ver ahora lo que sí yo puedo decirle es de que usted no puede descartar que si la fuerza del pueblo hace un pacto con el llamado danilato así como lo llama venicito la fuerza nacional progresista estaría migrando y apoyando una reelección presidencial de luis abinader aquí no se puede descartar nada políticamente nada no se puede subestimar a nadie no se puede descartar a nadie simplemente es ver el juego político desde toda la perspectiva para ver qué va a pasar pero lo que la echaba y viene vinicido pide la cabeza de los peces gordos del danilato porque entiende que no están los nombres que tienen que estar en el en el banquillo de los acusados porque él habló también de lo relativo al caso de brech el record lo que fue el caso más grande de corrupción transnacional y que cuando llegó al gobierno de danilo medina él mismo tenía a yo saltar en el palacio en el palacio con un despacho el list él dijo claro me inició según palabra de beneficio que qué hace danilo medina con llana line es manipular el caso de brech para incluir los mayores responsables que eran de ellos la mayor transferencia de transferencia sobornos que llegaron después del 2012 y él lo dice con nombres claros y él lo dice con nombre claro él también dice que hay un grupito que ha secuestrado el código penal y él denunció muchas cosas las cuales han tenido hoy resonancia en las redes sociales y se ve el frente abierto que tienen los bichos claro con las personas de danilo medina hay que ver hasta cuándo en el tiempo se puede sostener esa idea de que danilo y leonel se van a unir pero si se unen él ha criticado eso no duda usted que pasen a apoyar una reelección presidencial señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn sigan nuestra cuenta de instagram ariel la rdn y como siempre le digo mi gente bella hasta la próxima